En las estribaciones de los Andes del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra Mashpiloche, un santuario de vida reconocido a nivel mundial por combinar conservación, hospitalidad de lujo e investigación científica. Nuestra gastronomía se ha convertido en una herramienta poderosa para conservar este maravilloso bosque. Nuestro proceso creativo empieza desde el producto, es nuestro punto de partida. Por eso es que trabajamos muy cerca de las comunidades. Es importante tener ese contacto directo y de ahí poder aprovechar el producto que ellos nos ofrecen cada semana. Yo trabajo ya con el Hotel Mashpil ya más o menos siete años. Empecé entregando una poca cantidad y luego fuimos incrementando. Y entregamos el maqueño, el bagaganete, el seda y frutas asimismo, el salag, el chicle, la naranja, el limón y también carne de chancho, la tilapia, el pollo. Producimos todavía lo que es orgánico. Primeramente es bueno para la salud, que nosotros ahí conservamos lo que es la naturaleza, lo que es el suelo, el agua y asimismo somos también amigos con las aves, los animales. Cada plato que servimos a nuestros exploradores en Mashpil cuenta una historia. El 80% de las recetas de nuestro menú incluye ingredientes locales. Por ejemplo, nuestro ceviche de palmito tiene chillangua, viene de la comunidad de Mashpil. Aquí nuestro carpaccio de hongos tiene una vinagreta a base de mermelada de borojón que viene de ASOMEG, de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guayabillas. Tiene un producto fantástico y nosotros lo estamos usando no solo en la pastelería, sino también en nuestra cocina de sal, en nuestros platos fuertes y es una maravilla. ASOMEG es Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guayabillas. Con el hotel hemos tenido una muy buena acogida en los productos. También hemos empezado a trabajar, hemos empezado a generar economía, tanto aquí en la comunidad, no solo a las mujeres, sino también al resto de personas de aquí de la comunidad. La experiencia Mashpiloch te transforma de muchas maneras. Te invitamos a conectar con la naturaleza y la esencia de la vida, promover la gastronomía sostenible, apoyar a los productores locales y ser parte de la conservación de este mágico bosque para las futuras generaciones. Mujeres Emprendedoras de Guayabillas Mujeres Emprendedoras de Guayabillas